Querido diario, aquí en San Luis la educación básica se garantiza tanto que hasta las abejas tienen derecho de ir a la escuela En la primaria Luis G.K. no, una colmena de abejas llegó para hacer su panal Niños y abejas, ¿qué podría salir mal? Varios niños fueron picados por las abejas, obviamente, pero gracias a Dios no pasó a mayores, ninguno era alérgico Excepto Juanito ¿Qué? ¿Qué le pasó a Juanito? Ya no se habla de Juanito No, ya, en serio, fuera de bromas, ninguno fue alérgico, así que todo bien Pero los directivos se preocuparon tanto que llamaron a Protección Civil y a los bomberos para que pudieran atender el tema de las abejas y moverlas de ahí Porque recuerden que las abejas están en peligro de extinción, así que no podemos nada más prenderles un ray con un cerillo para eliminarlas No, 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 a las abejas no se les toca ni con el pétalo de una rosa Aunque a ellas les gustan las rosas, así que tal vez no les moleste tanto A las abejas no se les toca, dependemos de ellas para polinizar las plantitas que sigan creciendo y nosotros sigamos vivos ¡Ay, quien las que yo! Los directivos hablaron a Protección Civil y a los bomberos, pero resulta que no tienen el equipo necesario para manejar a las abejas Todo el año se le han pasado donándole a los bomberos más material de trabajo y uniformes, pero al parecer nadie pensó que esto sucedería Y recordemos que los bomberos también sienten, pues si no son, no están hechos de piedras, son de carne y hueso como nosotros No pueden ir nada más así a Rimpelón a mover a las abejas, pues si eso no es yacas Vamos pensando en darle a los bomberos y a Protección Civil uniformes para controlar abejas, ¿no? Al no tener el equipo necesario, pensaron en hablarle a un apicultor Pero no hombre, resulta que sus servicios son carísimos, una fortuna A la escuela le costaría 500 pesotes poder contratar a un apicultor Más los gastos que se vengan en los viáticos, la gasolina, que un gancito, no hombre, una fortuna Y miren que tan miserables somos que la escuela no contaba ni con esos 500 pesitos para pagar al apicultor Alguien quiere pensar en un chilpayate Así que mientras hacían vaquita en la escuela para poder contratar al apicultor Los héroes locales hicieron lo que debieron haber hecho desde un principio Pusieron cinta amarilla Ey, no subestimen el poder de la cinta amarilla La cinta amarilla es poderosa La cinta amarilla es la ley Así que mantendrán a los niños de la primaria Luis G. Cano lejos de las abejas Usando la poderosísima cinta amarilla En lo que alguien se gasta lo de 4 promos en poder contratar al apicultor Señor, ya juntamos los 500 pesos Ojalá hubieras llegado antes ¿Le pongo cinta amarilla? Ponle cinta amarilla Mientras tanto, si ven alguna abeja por ahí, no la maten Las necesitamos Es más, esa abeja es más valiosa que tú y yo juntos seguramente Ella hace más por la sociedad A ver, ¿cuántas plantas polinizas tú, eh? ¿Cuántas plantas polinizas tú? Ya, siguen la página y los veo en el siguiente video Música 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 Gracias por ver el video